¿Te ha costado mucho tomar la decisión y venir acá en Grecia? No, bueno, desde el día que surge la chance de que yo pueda estar acá, que supe que el club quería que yo venga, siempre tuve muchas ganas, era un deseo mío poder pasar a una liga como esta, que me da chances de poder seguir creciendo en el fútbol, creo que eso para mí es muy bueno. Entonces, desde el día que se dio todo esto, siempre quise estar acá, quise venir y bueno, estoy feliz de ser parte de este club. ¿Cuáles son las primeras informaciones que recibiste y has buscado para el equipo de Pau y con quién hablaste? Hablé con Sebastián Saja, que él juega en mi puesto y jugó muchos años en la liga griega, y con Pereira, que él estuvo jugando acá, fue parte de Pau hace pocos años. Así que bueno, todos me han dado ideas muy lindas sobre el club, sobre la ciudad, así que no tardé mucho en dar el sí. Te vienes después de una pretemporada, has jugado todos los partidos con tu equipo, ¿estás listo para empezar la pretemporada e irte a Holanda? ¿Te van a echar de menos las vacaciones? Sí, o sea, tengo ganas de ir ya cuanto antes. Si bien tuve un torneo muy largo donde jugué mucho, tengo ganas de conocer a los chicos con los que voy a jugar, y lo que más me gusta a mí es poder jugar al fútbol y más sobre esta chance que tengo, quiero estar ya cerca del club, equipo y poder formar parte de la pretemporada cuanto antes. ¿Cuáles son las características que te caracterizan y qué están esperando los aficionados que vean? Primero, sobre todo, son las ganas con las que vivo el fútbol. Tengo muchas ganas de poder lograr cosas en el fútbol, en este club, entonces tengo sobre todo eso una gran pasión por lo que hago, entrega por el club que me da la chance de poder jugar, y creo que todos van a ver eso, alguien que se brinda cada día al máximo por el club para el que juega. En el Mundial del año 86 no habías nacido. Hay una chance que la selección argentina en la siguiente Mundial conquistar y formar parte de la Mundial, y tú puede ser que estés presente. ¿Cómo te sientes por eso? Es un sueño que tengo desde chico y espero poder que se dé, espero poder llegar a eso y que Pau sea parte de ese paso que yo pueda dar. Sé que para jugar en la selección, primero tengo que hacer bien las cosas acá, así que tengo la mente puesta solamente en eso. Muchas gracias, bienvenido. Gracias por todo, y bueno, ahora viene la parte más linda que es poder jugar. Gracias.